Salí del bote, elevé mi key en aquel monte Ganamos de rebote, de borondo con el junte Anota esa para que luego no te preguntes Cómo lo hacemos sin que nadie lo note Destilando este menjurje obtuve esos dotes Sonidos poco peculiares en altas dosis Modificamos el chasis, creamos simbiosis Fortalecemos el ser, te sacamos de catarsis Oh shit, estilos se rompen A campo traviesa llegamos pero de galope Anticipé caídas, me detuve en el borde Despejé algunas dudas, resolví algunos por qué Con mis niggas entreno en el parque Barras al mejor estilo libre Quieren oro pero pelan el cobre Gracias a Dios porque otra quincena cobre Aunque no todo se cubre El tiempo es indeleble, todos somos inestables Antes de hacerlo no celebre Que no puede resultar el entable Con su hijo interno hable Mejorar es mantener ese punto de quiebre Home shot, you can make it home shot It's a matter of truth, what the fuck with the sand Home shot, you can make it home shot It's a matter of truth, what the fuck with the sand 1.37am, yo sumergido en este BPM Mientras otros duermen, no te preguntes si estos perros muerden Como lo dijo Malarias, unos creen que saben, otros creen que entienden Voy en mi salsa disfrutando el merengue con buen talante para estos samples Hizo un viaje al fondo como Julio Verne Le chuña de la cáscara aún sabiendo que botaría sangre Pero la constancia cosas buenas trae Cuando se trata de rap, ahora nada me distrae Me alejo del mundo, disfruto del paisaje S2R a pista, ahora el progreso es constante Home shot, you can make it home shot It's a matter of truth, what the fuck with the sand Home shot, you can make it home shot It's a matter of truth, what the fuck with the sand S2R, S2R Laracan bro